hola a todos y mers del mundo y bienvenidos un día más a mi canal cómo estáis cómo se encontrá bueno espero que estéis muy bien y sed bienvenidos a un nuevo capítulo del reto de los siete biberones con los nuevos bebés como veis por aquí tengo a noa dándole de comer a nuria y la verdad que os tengo que contar una cosa y es que cuando he entrado a la partida estaba bob brillando y me ha salido que ya había completado el hito de sentarse y todo sentarse desbloqueado me acaba de salir ahora mismo poco aprendido a sentarse ahora podrán practicar ponerse en pie toda la historia así que pop que estaba aquí yo no sé si es que ha aprendido el solo o qué pero ya sabe sentarse también está aquí con el vira venga va balbucear un poquito míralos como se mueven los dos saltando me hace mucha gracia la verdad y mirad ahora la cantidad de cosas que podemos enseñarle ponerse en pie y practicar gateo así que supongo que con el vira nos saldrán las mismas cosas sin ponerse en pie y practicar gateo así que bueno me he puesto muy feliz al entrar hoy a la partida porque ya tenemos dos bebés que saben sentarse así que vamos a seguir enseñándoles por otro lado tengo aquí a los otros bebés bueno no está aquí que nos lo dejamos el otro día que terminamos el capítulo enseñándole a él y los otros bebés están bastante bien tienen sueño hambre bueno juan necesita un baño así que nada vamos al lío amiga le voy a decir a vez que use el pañal venga a déjala aquí acostaré a nuria para dormir aquí porque tiene sueño venga y le pones le pones esto reproducir una nana duérmete niña duérmete ya venga vamos por partes a ver qué le pasaba ves tiene hambre y está sucia venga dale de comer y luego la bañamos bañar a vez venga amiga que después de lo de el último capítulo mira le estaré todavía aquí discusión aburrida por relacionarse estás aburrida por una discusión absurda y que lo digas amiga llanto de bebé vómito de bebé pañal pestilente y decoración bonita muy bien no le ha puesto la nana ponle la nana amiga que te pasa duérmete niña duérmete ya venga corre vale de mientras estos dos están aquí me encantan las caras de elvira miradla esta mona está pensando que me estás contando bob hueles mal te has hecho caca no me gustas mira mira como lo mira y el otro está aquí en plan hoy aprendido a sentarme elvira estoy muy contento ahora podré jugar con los juguetes y comer en la trona estoy contento y tú que y la otra que no me cuentes tu vida te he dicho mira la haciendo la pipa mira la se enfada a ver qué pueden hacer entre ellos sonreír mirar balbucear pues para regalar cualquier objeto a su inventario venga balbucea un poco más hay muy hervida está fatal eh mira quiere que la coja creo que está llamando a noa usa el pañal corre ahora vengo vale noa está aquí bañando a vez tiene sueño ves un poquito bueno la vas a dejar mientras tanto aquí no llorar no ves llorar no vale no oigo que lloren los bebés y solamente está dormida nuria a ver vale juan está aquí tranquilito me extraña y todo elisa tiene hambre de momento se están comportando bastante bien ven aquí a darle de comer a elvira que creo que es la que está peor mira que no quiere elvira que tienes hambre la madre que te trajo eh esta tiene lo de que no quiere comer bueno pues no comas tú misma luego me vas a decir que tienes mucha hambre pues nada a dormir a ver si se despierta de mejor humor y le damos de comer ponle la nana duérmete niña duérmete ya venga así te quedas dormidita eh por favor mira al menos no llora muy bien vamos a ver elisa que está aquí también tiene hambre dale de comer dar de comer el biberón y juan mira ya que estás le vas a dar el biberón también venga amiga si estás cansada ahora nos hacemos 84 mil cafés no te preocupes vale Bob está aquí solito le voy a decir que juegue aquí un poquito con las muñecas venga me hace una gracia como se mueve venga muy bien amiga te voy a dar un poco de caña quito de la pinza dactilar desbloqueado los dedos pequeñitos pueden resultar difíciles vale Bob ha logrado este hito que es por jugar aquí con las muñecas así que muy bien Bob quien está llorando Nox cuando está llorando mira que me parece raro eh en fin muy bien Juan ven que te voy a dar de comer venga y tú que estás bastante bien juega con los juguetes venga vale pues aquí le está bañando ya voy a intentar porque si os acordáis en el capítulo anterior se me pudeo esto a ver si puedo esta vez cancelarlo y volverlo a contratar para que venga el señor de la limpieza porque esto está muy guarro ya otra vez a ver hija termina ya túmbate ponerse boca abajo venga muy bien y te intentas dormir amigo ahora vengo a darte de comer y a cambiarte el pañal venga ha podido cancelar el servicio o no está en ello no aquí no déjalo aquí por favor hola me cancela el servicio por favor se lo he dicho ya cuatro veces canceremelo que no viene es un vago venga pero me lo cancela eh el servicio no empieza a ser cancelado vale creo que ahora sí vale ahora sí contratar servicio de limpieza programado venga que venga cada día por favor y que no me haga la vaina gracias venga va déjalo y le vamos a poner estrellita donde estás venga a ver si le gusta y se duerme rápido nosotros ya están durmiendo Bob está aquí míralo es que Bob hace él solo y no sé si es que ha aprendido así a hacerlo otro a sentarse no lo sé en fin venga contratar el servicio amiga y ponle la nana a este niño que me va a despertar a todos venga a dormir Juan a dormir te he dicho y tú también intenta dormirte aquí un ratito ves ya se ha quedado dormida y tú mira la coqueta la tía ganas de coquetear pues noa no sé yo después de lo del último capítulo con Kyle no sé yo con quién vas a coquetear amiga mírala coqueta de la vida ella cansada pero coqueta quién se me ha despertado hay alguien que está llorando Juan quién va a ser venga Juan cómo que no dormir claro que sí venga a dormir te he dicho escuchando la nana hombre que sí si no pongas esta cara de enfadado venga a dormir te he dicho qué cara en fin mientras no llore que haga lo que quiera ella aquí con su amigo el café luego te vas a coger 40.000 más y luego te vas a dar una ducha amiga ya que está el ambiente tranquilo date una ducha fría venga venga sí date una ducha fría amiga porque yo no te entiendo mira Bob está aquí solito venga para allá Bob quejarse de hambre no duérmete va tiene mucha hambre sí a ver si se duerme y luego le doy de comer Juan me cago en todo no se va a dormir bueno ya para y antes de ir a ducharte daré de comer venga le vamos a dar de comer aquí venga ayudar a Bob a probar su primera comida para bebés venga le vamos a dar un puré de boniato a ver si le gusta bueno ella ha decidido que se va a ir a duchar primero muy bien ah no venga sí dúchate darse una ducha rápida venga porque ya se ha quedado dormido Bob y están todos dormidos así que en lugar de tanto café le voy a decir que se venga aquí a su cama que hace días que no la pisa bueno que no se tumba en su camita venga vale no le ha dado mucho tiempo a dormir ya se me ha despertado Nuria se ha hecho caca no llores Nuria por favor vale se va a despertar creo también ah no es que hervira como ya se gira se va girando mientras duerme los otros están todos dormiditos Nox pobrecito se ha quedado aquí vale se ha despertado también Nox pero tampoco está llorando está aquí en plan hello muy bien voy a esperar a que le suba un poquito más y que se despierte ya bueno ya se están empezando a despertar todos así que como ya casi ha terminado de dormir le voy a decir que se despierte ya vamos a ver prioridades Nox usa el pañal primero Juan está dormido quien está peor Bob está bastante mal venga ven aquí y le vamos a dar de comer a Bob venga ayudar a Bob a probar su primera comida habíamos dicho boniato venga amiga corre bueno ya hay alguien que está llorando creo que es Nuria ah pues no es Nox vale ahora vengo Nox no te preocupes bueno aquí con todo el pañal sucio mira que es esto es boniato Bob seguro que te gusta venga a ver te gusta que mono ay si que le gusta oh no oh no a Bob no le ha gustado y toda la primera comida no te ha gustado el boniato Bob bueno pues es lo que hay amigo pero bueno Bob mira y se ríe como que no no le ha gustado no no quiere no quiere no le ha gustado el boniato y se ha quedado con hambre en fin cosas que pasan venga a ver que le pasa Nox tiene sueño llorar que vas a hacer amiga darle de comer venga muy bien darle de comer y luego no se si bañarlo directamente si le vamos a bañar ya está Nox ya está tranquilo no me llores va que te doy de comer venga muy bien Nox no se porque se le han cambiado los ojos se le han puesto rojos Nox yo no te puse estos ojos de niño endemoniado eh creo que se los ha cambiado el juego me parece que había un bug que hacía que se cambiara el color de ojos en fin el juego y sus cosas vale no me puedo creer que Nuria no esté llorando pero bueno Bob está un poco fatal de los fatales también Elisa también necesitan baños eh voy a hacer una ronda de bañeras yo creo venga amiga termina corre hito de dormir toda la noche desbloqueado decían que era imposible pero el viera por fin ha dormido toda la noche muy bien elvira mirala con la nana muy bien amiga a ver si quiere comer ahora cuando se despierte por cierto me ha dicho algo esta gente del servicio de limpieza pasaremos a limpiar el lunes a las 10 y 5 es domingo o sea hasta mañana por la mañana no viene nadie aquí muy bien pues tenemos la casa hecha una mierda pero bueno venga baña la niña creo que vuelve a tener sueño muria ay pop se me ha quedado dormido aquí pobrecito miralo ay por dios es tan realista esto miralo pobrecito para vengo no te preocupes bueno se está haciendo un poco de pis no me voy a esperar a que la cueste le ponga la nana y luego que se venga a hacer un pis venga amiga corre vale la voy a dejar en la nana ya espero que la dejes en la en la cuna de la nana eh si perfecto eh ponle la nana duérmete niña duérmete ya venga si ya sé que te meas corre ponle la nana y ven a usar el baño muy bien Elvira ya se ha despertado también venga a ver por partes venga bañalo amiga sí que está sucio mira te está diciendo que no cojas bañalo por favor bañar a Bob venga venga va míralo se pira se ha hecho pis aquí o algo hay un charco muy grande venga bañalo amiga si Juan Tenorio es súper majo Kyle no quiero más dramas contigo por favor déjame yo pensaba que te habías enfadado y que ya no me ibas a mandar más mensajes ni me ibas a llamar ni nada de eso así que venga pilla la indirecta por favor amigo venga muy bien bañalo que luego que luego le daremos un biberón porque no le ha gustado el boniato a este señor y lo acostaremos porque tiene mucho sueño venga mira lo que mono venga cuando termines le das de comer y a dormir vale popes de los que tiene esto también de dormir toda la noche así que le voy a acostar en esta cuna y le voy a contar un cuento a ver si se queda dormido Nuria no te has dormido amiga ya está llorando que más estos dos están llorando también Juan que te pasa llanto cercano ves enfadado este está enfadado porque le han despertado llanto cercano también no necesidad de ayuda venga a dormir ya eh venga cuéntale un cuento a este contar cuento para dormir si amiga tienes hambre un momento por favor ponle una nana a esta otra vez duérmete niña duérmete ya venga a ver si se queda dormido Kyle que quieres Francine Spencer me parece un bombón debería pedirle salir a ver que clase de problema tiene este señor en la cabeza primero estaba encaprichado de Noah luego nos llamó con la misma francesita pero con la señora Ulrike no sé qué luego nos llamó para decirnos que se había enamorado de Ulrike muy bien le dijimos que ok guay adiós Kyle me parece super guay que tengas novia en fin luego vino a mi casa a coquetear conmigo y luego de coquetear conmigo me pidió salir dos veces que le dije que no vale no es no una vez le dijimos no lo volvé a intentar una segunda vez le volvemos a decir que no se enfadó se fue y ahora me llama al día siguiente bueno hace unos días y ahora me llama para decirme que Francine Spencer me parece un bombón y si debería pedirle salir Kyle a que jueguecito estás jugando déjame por favor déjame tranquila y que le digo ahora a este señor haz lo que te dicte el corazón venga déjame tranquila haz lo que quieras Kyle pero no me cuentes tu vida por favor venga Bob a dormir muy bien ya se ha quedado dormido que desagradable venga ponle la nana y espérate quien más tiene sueño aquí Juan tiene hambre Nox tiene sueño venga ponle la nana este también estrellita donde estás y vamos a bañar primero a Elvira y luego le vamos a dar de comer venga míralo Juan que contento muy bien Juan ahora vengo a darte de comer vale venga Nox tú a dormir qué cara de enfadado y tú baña la niña venga muy bien no pero no la dejes coger en brazos bañala por favor bueno la casa como veis está hecha una mierda voy a ayudar a la pobre Noah porque hasta mañana no viene el señor que limpia venga le voy a ir tirando todo lo que vea por aquí por el suelo que me ha salido que tiene mucha hambre ya vengo ves un momento venga le voy a darte comer primero a Elvira aquí el helado le encanta claro que sí a Vena venga a ver a ver si le gusta venga espero que ahora sí tengas hambre y quieras comer nox no se ha dormido todavía duérmete niño del diablo duérmete mira esta que le cuesta dormir ya se ha dormido y tú todavía no a dormir venga mira que mona ahora si quieres esto si quieres te gusta o no te gusta la Vena bien Elvira le ha gustado la Vena prueba de sabor superada muy bien nox me estás taladrando la cabeza ah no es nox ah es ves no tal vez si ya vengo ves venga va ¿dónde vas? ah que le vas a dar de comer aquí muy bien amiga ¿qué le está pasando a este señor? ay aprendido a darse la vuelta mira pero esto lo ha aprendido solo Juan adquirió la capacidad de ponerse boca abajo ahora podrá hacerlo sin ayuda para seguir progresando en sus motores gruesos muy bien muy bien Juan así me gusta ponerse boca abajo si si tú muy bien si es que son muy listos mis bebés aprenden ya cosas solitos así me gusta venga luego la cuesta sabes para dormir la vas a poner aquí ya vengo el el lisa ya vengo venga acaba con besa amiga qué cara de enfadada pobrecita venga déjala aquí y le vamos a poner la nana venga oye que no se duerme este niño muy mal muy mal nox si tiene todo bien lo único que tiene un poco de hambre mira este que se ha girado del otro lado muy bien juan no no déjalo no 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 déjalo pero pero por qué se lo lleva no entiendo venga ponle la nana estos ya se me han despertado todos jorines tío reaccionar a desbordamiento de pañal quién piensa chocaca a ver deja al niño deja a juan déjala qué obsesión hija le has puesto la nana venga va pónsela no deja juan ponle la nana a nox por favor y se la pones también a vez venga duérmete niña duérmete ya y tú nuria también amiga venga todos con nana venga a dormir ya os he dicho venga muy bien a elisa nos la van a quitar al final porque es tan buena que no se queja por nada tío y está aquí hecha una mierda y yo pues no me entero no como este que está todo el día llorando llorar no llorar no venga practica así me gusta venga así te entretienes un poco y no lloras y nada los de este cuarto que no se duermen eh miraros los tres llorando eh os podéis dormir por favor llorar y llorar no intenta dormirte venga y tú también intentar dormirse llorar no ya me han despertado a Bob miralo tú también intenta dormirte venga vale Bob ya se ha dormido Nox también le ha costado eh eh Bess también y falta Nuria que no se duerme la tía no se duerme eh Erisa tiene sueños si venga pues cuando termines la dejas aquí venga muy bien pon las nanas ahí está ya se ha dormido muy bien eh Ervira creo que tiene sueño y tiene hambre también eh venga dale de comer dar comida de coger con la mano venga yogur en bocaditos avena requete buena venga avena que la avena le ha gustado me han llamado a la puerta espero que no sea Kyle no es este señor famoso torte baile eh señor que hace en mi casa invitar a entrar venga ha venido un famoso no sé qué debe querer se está preparando para un papel de padre soltero de siete niños o algo y quiere venir aquí a ver qué tal el panorama señor pues una mierda ya se lo digo yo tensa todo el día venga a ver si le gusta te gusta elvira bien alvira le ha gustado avena requete buena prueba de sabor de sabor superada vale y ahora come ella sola creo que si venga come elvira mira que mona que es esto venga todo quiero que te lo comes eh quito de la primera comida de coger con la mano desbloqueado muy bien mírala mírala como se ha puesto elvira amiga bueno en fin la niña aquí liando la parda liando la parda no aquí en plan que está pasando el señor famoso por aquí por mi casa eh mira no me digas ah no es domingo todavía digo no me digas que es el señor de la limpieza no me está ayudando bueno está haciendo ver que me ayuda está ahora aplaudiendo a elvira a ver eh señor es que no entiendo bien que quiere porque tampoco me voy a poder relacionar con él intentar presentarse venga ese que lloraba este llanto es inconfundible de juan eh intenta dormirte venga ahora vengo y te doy de comer eriza amiga duérmete duérmete niña duérmete ya venga y elvira con la cara llena de de chocolate me meo venga amiga ponle la nana a que no le va a poner la nana no se va a intentar presentar este señor a ver pero amiga no fanguiles es que les voy a hacer una foto porque esto me parece ya un poco surrealista la verdad mirala un famoso llama a mi puerta no sé exactamente qué es exactamente qué es lo que quiere pero bueno adiós me va a robar comida me va a cocinar algo a ver qué cocina tengo un poco de hambre así que no me lo dejes aquí tirado mira me cago en su estampa fuera de aquí ya es como away venga a tu mansión déjame tranquila me vas a venir a mí aquí a ensuciar mi casa venga hombre que yo no tengo aquí señora de la limpieza como tú mayordomo a ver juan que está llorando por aquí venga ven a darle de comer bueno que use el pañal primero y luego vienes y le das de comer venga a ver si quiere dormir venga a dormir y tú vas a venir aquí vamos a limpiar un poco venga venga va limpia esto limpia esto vacía esto y a ver qué hay en la nevera solo hay tarta tomar una comida rápida venga embutidos venga me parece bien venga amiga tómatelo con un poco más de salsa que vas aquí en plan diva a ver venga recógeme todo mira la de mierda que teníamos por la casa en fin vale están todos los babies dormidos no me lo creo venga amiga vamos a aprovechar para poner un poco de orden y para comer un poco venga bueno pues nada amigos aquí en el mismo sitio que en el último capítulo vamos a despedir el capítulo de hoy le está enseñando aquí a nox a ponerse boca abajo a ver si lo consigue la verdad es que hoy han aprendido bastante los babies y lo mejor es que han aprendido solos porque Bob ha aprendido solo a sentarse y Juan ha aprendido solo a darse la vuelta así que nada supongo que con Juan ya voy a poder practicar sentarse y poco a poco pues ir enseñando a todos los babies a gatear ponerse de pie sentarse para que puedan comer en la trona que puedan ser más independientes entretenerse con más cosas para hacer un poco más fácil este reto creo que ya son tres bebés Bob Erisa y Ervira que tienen ya elito de dormir toda la noche así que nada esto va avanzando y vamos a ver en el próximo capítulo a ver cómo evolucionan las cosas este capítulo ha sido un tanto raro ya que ha venido un señor famoso a nuestra casa no sabemos muy bien a qué hacer me ha ensuciado la casa ha hecho ver que ha hecho ver que me ayudaba a recoger pero luego lo ha dejado por ahí tirado así que nada luego también Kyre se ha enamorado de otra persona este hombre yo no entiendo pero bueno en fin míralo creo que he aprendido a levantar la cabeza a ver si consiguió darse la vuelta vamos a dejar ya este capítulo por aquí espero que os haya gustado mucho y que si es así me podáis regalar vuestro like sabéis que podéis suscribiros al canal si queréis y a mí me ayudáis un montón os estoy muy agradecida de todo corazón y activar la campanita para no perderos ningún vídeo por aquí me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo adiós vale me iba ya a ir pero creo que Nox ha conseguido darse la vuelta sí quito de ponerse boca abajo girando desbloqueado así que muy bien Nox así me gusta y le voy a dejar aquí que siga practicando practicar sentarse y ahora sí y ahora sí con esta tierna imagen me voy ya hasta el próximo capítulo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!